Güey, a este güey le hicimos el Oh No Challenge, güey, en Marrakech, güey, le hicimos todo el trip, güey. Se rifó más que nunca, güey. O sea, esto ya no, es más. Pero hay alguien, güey, que neta se nos ha escapado en la novatada, güey. Híjole. El señor Javi, güey. Falta la de Javier. Esta sirena no se nos escapa. ¿Qué están diciendo de mí, estúpidas? Te quiero decir algo que igual te va a quitar tu pasarela y todo el pedo, güey. Se te está olvidando algo. Tu iniciación. Porque hoy son los Oh No Awards Gays 2019. Hoy en la noche, güey, vamos a ir a Palladium y Palladium. Ay, yo amo Palladium. Palladium es un semillero de orcos, güey. Escucho la palabra orco, escucho novatada. Creo que ya me toca mi iniciación. Ay, Dios. Te voy a decir algo. El orquismo, una vez que lo pruebas, no lo dejan. Yo no sé si alguien le dijo a Chile que este pedo solamente lo tienes que hacer una vez. Pero este cabrón ya escuchó que vamos a ir por orcos. Está emocionadísimo. Güey, ya ponte en paz, güey. Sabemos que tienes una adicción, pero ya, tranquilo. ¿Vas a orquear con un hombre o una mujer, cabrón? No, 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 no. Los orcos ya ni sabes qué son, güey. Pero con que tenga penacho, güey. Pero que lo tenga grande, güey. Sí. Bueno, eso sí, güey. Hombre o mujer va a ser un orco. Entonces, lo que venga. Te vas a rifar entonces, ¿verdad? Obvio. Yo por mi país, todo cabrón. A mí no me da miedo para nada. Recuerden, entre más corriente, más ambiente. Esos shots estuvieron de más. Está vomitando ese güey. ¿Cómo es, jefer? El que no aguanta, mi madre. Estoy vomitando pura agua. Porque, ¿saben qué? Yo no como, solo tomo. ¡No mames, jefe! Estás ensuciando mi bahía, estúpido. ¡Qué asco! ¿Neta estás vomitando? Sí, pero pura agua, güey. Chile, ¿es nuestro primer día aquí y ya estás vomitando por el balcón? ¿O nos van a correr de aquí, cabrón? Vamos llegando. ¿Te exprimo? Los enculeros, exprimanme. Ven, ven, papi. Ya estoy de huevos, exprimiré a Cuba. Echame una Cuba, dice. Ese güey vomitó, volvió a la fiesta como si nada y mira, andaba acá, papá, acá. Acá. Pues yo no sé, primos, pero son las seis, me va a pegar una power nap de media hora, se me visten, se me ponen guapos y guapas y nos vamos a peladio. ¡Vámonos! ¿Dormir? Yo me prometí que en este viaje no dormiría nada. ¡Hey, ven! Tú eres la que mandas. ¿Somos hombres? O payasos. O payasos. No, pero directo no, güey, porque sí me voy a poner a andar. Muy bueno, me venció el sueño, me voy a chingar una jetita, al rato a ver qué pasa. Obviamente yo voy a seguir chupando, quiero echar un chingo de desmadre, a eso vinimos a Acapulco, ¿no? ¡Cachoteo, cachoteo!